El Museo Malvinas expresa la memoria colectiva del pueblo argentino sobre nuestras Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Rinde homenaje a quienes entregaron sus vidas en defensa de nuestro suelo. Demuestra la legítima soberanía del país sobre estas tierras, fundamentada en la historia, la cercanía geográfica y la extensión insular de Malvinas como parte de la Patagonia. Construido con las características de un museo moderno, interactivo y lúdico, se propone educar, exhibir y concientizar sobre la soberanía argentina a partir de los conceptos de memoria y paz, pilares de la democracia. Cada día es visitado por turistas nacionales y extranjeros, adultos mayores y estudiantes, quienes recorren las distintas salas que recrean y evocan el suelo malvinense. El Museo Malvinas es profundamente federal e inclusivo. Desde su inauguración en 2014, más de medio millón de personas de todas las provincias del país disfrutaron de las instalaciones y actividades propuestas. Para conocer nuestras Islas, acercate al Museo Malvinas. Esto no es una construcción edilicia, es una construcción histórica y colectiva y fundamentalmente un compromiso a no abandonar jamás por parte de ningún gobierno lo que constituye sin lugar a dudas una política de Estado y que es terminar con el último vestigio de colonialismo como es el del colonialismo inglés sobre nuestras Islas Malvinas. ¡Adelante, argentinos!